La Iglesia San Marcos de Mamiña y los colonizadores españoles, de gran importancia para la cultura local y nacional. La información se publicó en el Diario Oficial con el número de Decreto 132, en donde establece este hito que permitirá otorgar protección a la infraestructura que tuvo un siniestro el pasado 6 de enero, con lo que se podrá acceder a fondos de reconstrucción de la misma. La Iglesia tiene sus inicios en 1632 y que no se le había efectuado el trámite para su protección. Con esto, ahora se puede realizar proyectos para su reconstrucción con fondos del MOC, como sucedió con las iglesias Sibaya o Huaviña, por lo que, si todo sale bien, muy pronto a la Iglesia de Mamiña estará funcionando. La Iglesia se ubica en el poblado de Mamiña, en la precordillera, a 2.700 metros de altura y a 125 kilómetros de Iquique, y su población es originaria de la comunidad indígena quechua de Mamiña. La primera construcción, con fines religiosos del periodo hispánico, probablemente fue un pequeño oratorio de piedras, cañas y barro como techumbre. En 1632, se construyó el Templo San Marco de Mamiña, sobre un pequeño afloramiento rocoso de liparita o pumita, piedra rosada, en un espacio de uso prehispánico con importancia simbólica para las comunidades originarias. Existía en el lugar un cementerio prehispánico, según manifiesta la oralidad local, que incluye descripciones de pobladores sobre hallazgos en trabajos de mantenimiento a principios del siglo XX y en la década de 1950. La iglesia fue erigida con tecnología local, utilizando minerales no metálicos, piedras, arcilla, barro, madera, pastos duros, moños de trigo, con técnicas tradicionales locales como el adobe, el mortero de barro, techado de mojinete y trabajo de piedra canteada, con impronta neoclásica en su altar mayor y retablo. Se presume que las naves o capillas actuales son del templo original y la actual entrada y retablo una ampliación realizada a fines del periodo colonial. La iglesia ha sido objeto de reconstrucciones por acción comunitaria luego de incendios y terremotos. Luego del terremoto de 2005, la iglesia fue recuperada con recursos aportados por una empresa minera. En enero de 2017, el templo religioso fue afectado por un incendio que no llegó a comprometer su estabilidad. En términos urbanos, esta se configura como un hito que determinó la conformación del poblado a su alrededor, mientras que en términos arquitectónicos y constructivos, sus torres de acceso, nave principal y capillas laterales, construidas en bases a materiales y técnicas locales, reflejan el encuentro entre el mundo andino y el español y son testimonio del barroco andino.